Muy buenas noches para todos. Queremos darles una cordial bienvenida a este webinar que tenemos el día de hoy llamado Aportes del Neurodesarrollo al Aprendizaje. Este webinar está un poco enfocado hacia la especialización en neuropsicología escolar y el día de hoy tenemos una invitada muy especial y es la profe Jenny León. Nuestra profe es neuropsicóloga y docente, cuenta con una amplia experiencia en evaluación del perfil neuropsicológico infantil, conocimiento en el diseño y la creación de programas de rehabilitación, habilitación y estimulación cognitiva, entre muchísimas otras cosas más. Así que la verdad esperamos que aprovechen muchísimo este espacio, esperamos que les guste. En nombre del Politécnico Gran Colombiano, profe, te doy la bienvenida y puedes iniciar. Tienes tu micrófono apagado. Gracias. Gracias Alejandra, muy buenas noches. Buenas noches para las personas que están iniciando la conexión a este webinar. En nombre del Politécnico Gran Colombiano, vamos a dar la presentación sobre la importancia de conocer un poco sobre el neurodesarrollo y cómo esto incide en los procesos de aprendizaje. Es un término que usualmente es muy manejado, ¿cierto? En la parte médica como tal, pero es importante sensibilizar a todas las personas que están escuchando en este momento, que es un término que debe estar presente también en el contexto educativo, porque a partir de allí también nos brinda muchísimas herramientas para conocer, identificar señales de alarma, ¿cierto? Que pueden ser pertinentes en el proceso de aprendizaje y en los procesos de enseñanza que se imparten en un contexto educativo. Nuestra especialización en neuropsicología escolar es de la Escuela de Estudios de Psicología y Talento Humano del Politécnico Gran Colombiano. Y bueno, entonces vamos a entrar un poco en materia. La idea, Alejandra, es que yo voy a ir avanzando con el contenido de la presentación y una vez finalice, las personas que tengan alguna duda, algún comentario, con gusto daríamos espacio al final para resolver todas estas dudas e inquietudes. Bueno. Listo, perfecto. Claro que sí. Para los asistentes, aquí pueden encontrar un chat y ahí mismo pueden ir dejando sus preguntas para que la profe al final nos las pueda responder. Bueno, entonces vamos a iniciar un poco. Vamos a hablar sobre el panorama del desarrollo infantil. Indiscutiblemente debemos de mencionar que el desarrollo infantil es uno de los agujes que se vienen trabajando no solo en el contexto médico, sino también en el contexto educativo y familiar. Es uno de los procesos infantiles que se realiza con mayor seguimiento. Es muy regular y periódico porque este nos permite realizar detenciones precoz, ¿cierto? Y estas detenciones precoz no solamente están asociadas pues a riesgos patológicos y de crecimientos en los niños, sino que también nos permite identificar signos de alarma que nos pueden indicar que algunos procesos no se están desarrollando adecuadamente a la evolución normal. Se debe tener presente que cuando se identifica estos signos de alarma, ¿cierto? Pues lamentablemente debemos de realizar mucha atención a ello porque genera una repercusión muy crucial en el proceso de madurez de los niños. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo infantil, el proceso de neurodesarrollo viene con varia evolución y desarrollo, no solamente en habilidades cognitivas y de aprendizaje, sino que también involucra procesos motores, procesos de motricidad gruesa, de motricidad fina, es eso, percepción. Y que esto le va a permitir a los niños posteriormente pues ser unos individuos que tengan la capacidad de aprender, que tengan la capacidad de interactuar, ¿cierto? Y ser unas personas productivas en la sociedad. Entonces, en este orden de ideas se debe fundamentar un poco que no debemos de desconocer qué significan estos procesos de desarrollo infantil, ¿cierto? Que no sea solamente una labor generada o de manejo de profesionales de la salud, sino también de profesionales en la educación, es decir, todos los docentes y licenciados que trabajan en jardines infantiles, en educación primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque a partir de allí nos permite obtener características propias del neurodesarrollo y poder identificar si efectivamente los niños con los que estamos interactuando en estos entornos escolares y también familiares, pues están cumpliendo de acuerdo a los procesos evolutivos para su edad. Debemos de tener presente que anteriormente se miraba el seguimiento del desarrollo infantil solamente con una instancia de que el niño esté creciendo y tenga buen peso. Pero esto ya ha sido cambiado muchísimo en los últimos 30 y 40 años porque se ha visto la necesidad que este es un rango inicial médico del crecimiento y del peso, ¿cierto? De los niños, pero también no solamente se puede identificar si el niño tiene toda la capacidad para caminar, de gateo, sino que también se debe tener presente en esos controles de crecimiento y desarrollo otras áreas cognitivas que están relacionadas con el componente sensorial, con el componente del lenguaje y el desarrollo socioemocional. Mira que acá entra un componente muy bonito que no es solamente la parte de aprendizaje y de motricidad, sino del lenguaje y la interacción social y afectiva que pueda generar los niños. Este componente socioemocional también es muy relevante comenzar a observarlo en ellos porque a partir de allí también nos da un proceso de motivación que es la base para también cualquier tipo de aprendizaje, la base para cualquier tipo de enseñanza que queramos transmitir en ellos. Entonces, dentro de estos procesos de observación del desarrollo infantil, los neurocientíficos se han dado cuenta durante todos estos estudios que el neurodesarrollo no solamente está relacionado con un proceso genético, porque esto estaba manifestado anteriormente, que los hijos de personas brillantes, intelectualmente, inteligentes, pues iban a tener sus hijitos con toda esta gran posibilidad de aprendizaje y de desarrollo cognitivo. Tiene una base científica que efectivamente tiene una gran incidencia en la base y la relación genética, ¿cierto? Sin embargo, también está comprobado con muchísimos estudios que el ambiente, el entorno donde se estimula el niño, ¿cierto? Y la afectividad, la emoción, el vínculo afectivo con el que se relaciona el niño, pues esto también incide mucho. Podemos tener niños cuyos padres son brillantes académicamente y muy buenos laboralmente, sin embargo, son niños que no han tenido la posibilidad de tener una buena estimulación, posiblemente pues su desarrollo cognitivo no va a ser el mejor. ¿Qué hay contra estos estudios? Que efectivamente la genética tiene una estrecha relación, sin embargo, también es muy comprometedor el ambiente en el que está relacionado el niño, el ambiente que lo rodea, el tipo de estimulación que se le brinda y la relación afectiva. Yo quiero hacer aquí un poco de énfasis cuando hablamos de estimulación. Cuando hablamos de estimulación, no solamente está relacionado, ¿cierto? Esta estimulación a que vamos a ingresar a un niño a un proceso de educación formal donde le realizan esa estimulación, ¿no? Incluso esta estimulación la podemos hacer desde la primera instancia en los hogares con nuestra familia, donde se le hable continuamente al niño, donde se pueda sacar espacios y dedicar tiempo de calidad en el parque, en fiestas infantiles, en otros escenarios fuera de su hogar. Todo esto son ambientes de estimulación para los niños. La forma como yo le hablo a los niños, como yo interactúo con ellos, esto genera una carga de estimulación muy alta para ellos. Ahora, cuando hablamos de afectividad, es el vínculo afectivo, el vínculo emocional con el que yo me relaciono, ¿cierto? Con los adultos o con otras personas. Muchas veces estos vínculos no son los mejores. Muchos niños han estado expuestos a situaciones adversas. Un ejemplo, los maltratos, la negligencia o el abandono. Este tipo de situaciones que no son muy favorecedoras para nuestros niños pueden desencadenar también un quiebre en este normal desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque pues está expuesto a los niños unas condiciones que no son las mejores y esto genera un impacto no estimulador para ellos. Ahora, también se ha mencionado un poco referente a que el proceso de neurodesarrollo también está influenciado, ¿cierto? Por la producción de sinapsis. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que los niños estén en un ambiente favorecedor, con una adecuada estimulación, con un entorno amoroso y dedicado, ¿cierto? Recuerde que no necesariamente vamos a incluir a los niños en muchos cursos o instituciones de estimulación, sino necesariamente está adecuado el vínculo que genere con los padres de familia y la interacción, el tipo de ambiente y calidad con el que le dedicamos. Esto va a generar en ellos una producción de sinapsis muy amplia. Para contextualizar un poco, las neuronas, pues es la célula del sistema nervioso. Allí está comprobado que en el momento que hacen contacto, hacen sinapsis, es donde se genera mayor procesos de aprendizaje, ¿sí? Donde los niños están aprendiendo. En el momento que los niños están en esos entornos ricos en estimulación, en interacción, en un vínculo afectivo bonito, va a generar que ellos tengan mayor sinapsis, mayor contacto neuronal y así, pues, la integración de las funciones cerebrales de los niños se van desarrollando mejor. Tenemos que tener también presente que hay otra condición en el neurodesarrollo muy pertinente para tener presente y en la nutrición. Tenemos procesos de genéticos adecuados, una estimulación adecuada. Sin embargo, también existen unos estudios que nos han indicado que la nutrición de calidad es un factor muy dominante en generar un proceso de desarrollo infantil adecuado. Victoria realizó un estudio, Victoria, perdón, realizó un estudio donde ella indicaba, ¿cierto? Donde indicaba a esos profesionales de esta investigación que la lactancia materna tiene gran influencia y tiene un buen desarrollo relacionados con los resultados de productividad y de calidad de vida, ¿cierto? De personas. Esto que mostraba una asociación positiva no quiere decir que el consumo alterno de otro tipo de leche, ¿cierto? No lactancia materna, sino con fórmula y demás, no tenga un buen resultado. Pero nos indica este estudio que efectivamente la lactancia materna sí ha comprobado que tiene, pues, una incidencia muy grande y un efecto muy positivo en los procesos de desarrollo intelectual en personas que han realizado estos análisis posterior, ¿cierto? Hasta los 30 años. Entonces, cuando tenemos un ambiente rico en vínculos, en estímulos propios de la edad de los niños, ¿cierto? Pero no tenemos unas condiciones nutricionales adecuadas, pues, lamentablemente los procesos de aprendizaje también se pueden ver un poco intervenidos, ¿no? De manera muy positiva. Y, de hecho, también existen muchos estudios ya en primera infancia, en edad preescolar, donde se ha encontrado que los niños cuando han estado expuestos a una nutrición baja, es decir, no es una nutrición rica en calorías, proteínas, ¿cierto? Y, de hecho, genera una interrupción en el componente de nutrientes para un adecuado desarrollo. Entonces, la nutrición también es supremamente importante. Ahora vamos a tener en cuenta aquí, relacionar qué es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo. Hemos visto que el desarrollo infantil es todo el proceso de monitoreo que se tiene desde el nacimiento hasta la edad infantil, ¿cierto? Que no solamente se basa en hacer el seguimiento del control del peso, de la estatura, ¿cierto? Sino que existen otros factores ya dominantes, como es la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje, las sensaciones, el componente sensorial y, obviamente, el cognitivo. Bueno, debemos de tener aquí presente que este proceso de neurodesarrollo, primero, que se da desde el proceso gestacional. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces te decimos que el neurodesarrollo es después del nacimiento. Y no, nuestro proceso de desarrollo comienza desde la concepción de ese embrión, desde la concepción, ¿cierto? Del futuro bebé, desde las primeras semanas y meses de vida. Entonces, el neurodesarrollo comienza desde allí, desde la gestación. El neurodesarrollo es un proceso dinámico, es un proceso que es cambiante, que es muy interactivo, que ya viene con una programación, ¿cierto? Del paso a paso, cómo se va desarrollando este embrión hasta llegar a posteriormente, ¿cierto? Al feto y después al bebé, al neonato, que es el que vamos a ver en el momento posterior del parto. Entonces, el neurodesarrollo comienza desde la concepción hasta después del nacimiento. Entonces, es un proceso dinámico y aquí nos permite también ver cómo se va desarrollando y cómo se va madurando el sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso se comienza a desarrollar a partir de la octava y la décima semana de gestación. Muchas veces las mamás no están ni enteradas que están, ¿cierto? Embarazadas, pero internamente en su vientre ya se está desarrollando el sistema nervioso central en ese primer y segundo mes de vida. Posteriormente, durante estos primeros meses de gestación, debemos de tener muy en cuenta que existen otros desarrollos también en el cerebro. Estos desarrollos se vienen generando por etapas. Estas etapas, la proliferación neuronal, que es en el momento que se prolifera, se forman muchas neuronas. Hemos dicho con anterioridad que las neuronas son estas células del sistema nervioso, ¿cierto? Posteriormente a la producción, ¿cierto? De muchas células del sistema nervioso va a llegar la migración. ¿Qué indica la migración? Que son estas células que se van migrando, se van desplazando a otras áreas cerebrales y posteriormente viene la organización, que es donde ellos ya se especializan. Estas células se especializan en una de las funciones cognitivas. Entonces, las neuronas pueden estar ubicadas en las que son de memoria visual, otras que están relacionadas con la visopercepción. Entonces, cada área cerebral tiene su conjunto de neuronas, de células, ¿cierto? Del sistema nervioso y que se van a organizar, se van a especializar cerebralmente. Y posteriormente, una de las últimas etapas, que es la mielinización, que esa también la logramos ya posterior al nacimiento, es donde se encuentra la capacidad de realizar aprendizajes. En mayor procesos de aprendizaje y de desarrollo, vamos a tener mayor conexiones neuronales y mayor mielinización. Ahora, teniendo en cuenta aquí que el desarrollo del neurodesarrollo es un proceso que es complejo. Muchas veces pensamos que aprender una habilidad académica es súper sencilla, pero finalmente no, si nos detenemos un poco a revisar todos los procesos cognitivos que incluyen, ¿cierto? Esos procesos cognitivos que incluyen y hacen parte para lograr, ejemplo, la lectura no son nada fácil. Nosotros lo logramos ahora de manera muy automatizada. Ya es automática su habilidad de la lectura o la escritura. Pero con seguridad, si nos detenemos un poco a revisar cómo fue ese proceso para adquirir la lectura, no fue fácil. Entonces, de la misma manera, el desarrollo del cerebro en todas sus áreas es un proceso que es complejo, pero es muy preciso, que inicia desde una edad muy temprana, ¿cierto? Y esto se puede continuar hasta varios años después del nacimiento. Podemos decir que los primeros siete años es donde los niños tienen mayor aprendizaje. Sí, si hacemos la comparación de las conexiones neuronales de un bebé recién nacido con un bebé de los dos años, es mucho mayor. Si hacemos la comparación de conexiones neuronales de un niño de cinco años comparado al de los dos años, es mucho más amplio las conexiones neuronales porque ya ha desarrollado muchísimas áreas, ¿cierto? Y funciones cognitivas y a su vez ha adquirido estos niños muchos aprendizajes. La comparación en este ejemplo es literal. El aprendizaje es muy diferente de un niño de dos años, ¿cierto? A los cinco años. Ahora vamos a tener un poco aquí sobre qué es el aprendizaje. Ya vimos que el neurodesarrollo comienza desde la edad gestacional, ¿cierto? Desde que se está formando el embrión, desde ahí se comienza a desarrollar y a formar las células del sistema nervioso, las neuronas, que son las que nos van a permitir obtener aprendizaje después del nacimiento. ¿Qué sucede cuando existe algún evento adverso durante el periodo gestacional? Cuando existe un evento adverso en el periodo gestacional y sobre todo en el momento crítico cuando se está formando y desarrollando el sistema nervioso, pues puede generar un impacto negativo. Lo podemos decir así, ¿por qué? Porque es allí donde nos hemos identificado los trastornos del neurodesarrollo. Cuando este proceso no se dio de la mejor manera, ¿cierto? Se generó una interrupción en la evolución, en el desarrollo, en la madurez, ¿cierto? En la formación del sistema nervioso y por lo tanto, pues estos bebés que han presentado estas adversidades en el embarazo, pues nacen con algún tipo de dificultad que posteriormente se van observando. Entonces, mira la reflexión también tan importante del cuidado, ¿cierto? Del cuidado que se debe tener en el periodo gestacional, los cuidados, porque pues existen muchos riesgos. Bueno, uno dentro de estos riesgos o de los trastornos del neurodesarrollo que podemos identificar así muy generalmente, pero claramente si nos detenemos a hacer el estudio de cada uno de estos trastornos, pues nos podríamos tomar muchísimos webinar y pues allí también la importancia de continuar estudiando, leyendo, ¿cierto? Y formándonos sobre esto de manera formal o de manera también autodidacta, porque es lo que podemos observar en el día a día ahora en el aula de clase. Entonces, dentro de los trastornos de neurodesarrollo que más se están presentando, en la actualidad está relacionado con el espectro del autismo, el TEA. Otro de los trastornos del neurodesarrollo está identificado como un trastorno del neurodesarrollo. Otro de los trastornos del neurodesarrollo está asociado con los trastornos específicos del aprendizaje. Estos trastornos específicos del aprendizaje ya son muy específicos. Son literalmente muy específicos y ya lo vamos a mencionar. Otro de los trastornos del neurodesarrollo también están asociados con las microcefalias, las macrocefalias, que también pues tienen una clínica muy clara y que cursa, ¿cierto? Con dificultades a nivel cognitivo e incluso motores. Entonces, dentro del aprendizaje, ¿por qué podemos identificar que el neurodesarrollo nos aporta para el aprendizaje? ¿O en qué medida es importante? Porque definitivamente si no identificamos, no conocemos con claridad que existen unas pautas que desde el embarazo logramos, ¿cierto? Iniciar el proceso de formación de nuestro cerebro, del sistema nervioso, de todas las células del sistema nervioso, estas neuronas que posteriormente nos van a estar involucradas en los procesos de aprendizaje de todas las funciones cognitivas, pues no vamos a comprender un poco de esto, ¿cierto? De la importancia y de cómo puede incidir en el aprendizaje de los niños. Yo les había mencionado que existen unos trastornos que ya son específicos, que no son tan graves o complejos como de pronto el autismo. Para ello vamos a relacionar sobre el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es un proceso cognitivo que logramos obtener desde el nacimiento, como lo hemos venido hablando en este webinar, ¿cierto? Y que es uno de los procesos más sólidos y que van a acompañar el desarrollo infantil del ser humano, en este caso de los niños. Pero debemos de tener presente que no solamente logramos aprender, ¿cierto? En la primera infancia o en el ciclo vital infantil y adolescente, sino que nosotros podemos tener desarrollos, ¿cierto? Y la capacidad de adquirir nueva habilidad es hasta posteriormente la edad, ¿cierto? De los 30, 40, 50, 60, 70 años. Nunca perdemos, nuestro cerebro tiene esa capacidad de lograr aprendizajes y de lograr adquirir, ¿cierto?, habilidades nuevas cada día. Entonces, con seguridad, ustedes que están observando en este momento esta presentación, van a terminar y van a culminar, ¿cierto?, con un nuevo aprendizaje. Aprendieron algo nuevo, por ejemplo, que era el neurodesarrollo o que el neurodesarrollo no solamente era después del nacimiento, sino que está involucrado desde el proceso de concepción, del proceso gestacional, después de la décima semana, ¿cierto?, del embrión. Entonces, con seguridad les garantizo que al terminar ese webinar ustedes adquirieron nuevos aprendizajes. Entonces, toda la vida vamos a estar cursando con la capacidad de aprender. Es un proceso que lo tenemos desde el nacimiento y lo vamos a tener con toda la capacidad hasta, pues, que llegue el fallecimiento. Por eso, no es, es un neuromito, ¿cierto? Esto es un neuromito clarísimo, el escuchar que no, es que yo ya no tengo edad para aprender, es que yo ya no puedo aprender, es que a mí ya se me dificulta, ¿no? En todas las edades logramos aprender. ¿Qué sucede pronto con las personas mayores de 60 años? Pues, obviamente, en un cerebro sano, ellos tienen la capacidad de aprender y de adquirir nuevos conocimientos y aprendizaje. Lo que sucede es que su capacidad no va a ser, la capacidad de la velocidad de procesamiento no va a ser tan rápida como el de un joven, ¿sí? Pero con seguridad tienen toda la capacidad de lograr aprender de una forma un poco más lenta. Entonces, recordemos, en cerebro sano. Ahora, el aprendizaje, como lo mencionamos aquí, es uno de los procesos más complejos, ¿cierto? Y es más sólido y van a estar acompañando al ser humano. Existen diversos tipos de aprendizaje. Incluso, el saber hablar, el de lograr adquirir el lenguaje, ¿cierto? Expresivo y articulatorio, lo logramos mediante un aprendizaje. Pero este aprendizaje es de manera informal. ¿Por qué es informal? Porque mediante la interacción con mis papás, la interacción con los profes, con los tíos, con el hermano, con el que esté involucrado el bebé en el momento, escuchando e interactuando, va a tener la capacidad de lograr desarrollar su lenguaje. Es un aprendizaje informal, no estructurado. Y así, de esta manera, tenemos muchos escenarios donde logramos aprender. Ejemplo, en la escuela logramos aprendizajes formales, donde vamos a aprender a leer, donde vamos a aprender a escribir, donde vamos a aprender el cálculo, ¿sí? Sin embargo, en la casa, en sus hogares, en la familia, logramos obtener otro tipo de aprendizaje, como el de las normas sociales, el reconocimiento de límites, ¿cierto? También la estimulación en todas las áreas sensoriales o los canales sensoriales que me van a permitir generar nuevos aprendizajes. El de asistir a un grupo deportivo, también vamos a aprender un deporte, vamos a tener disciplina. Entonces, en cualquier espacio donde ustedes estén interactuando, vamos a tener esa capacidad de aprender. Ahora, en nuestros colegios, en la escuela, ¿cierto? En los jardines, vamos a tener un tipo de aprendizaje formal. ¿Qué significa este aprendizaje formal que realmente requiere una estructura, ¿cierto? Un plan de estudios para lograr adquirir todas las habilidades académicas y todos los conceptos que la escuela como tal tiene direccionado de acuerdo a nuestra edad? Entonces, en este caso, el aprender el proceso de cálculo. Ejemplo, no lo aprendemos solamente viendo a otra persona haciendo una división, como lograr caminar o lograr decir mamá, que nadie me enseñó, ¿cierto? Ni tuvo que ingresar alguien a una escuela para aprender estas habilidades. Pero el cálculo sí necesariamente requiere un proceso más formal y estructural. No lo vamos a aprender netamente por observarlo. Sí requiere un poco más de esta formalidad en el aprendizaje. Entonces, aprender a leer, aprender a escribir y aprender todos los procesos lógico-matemáticos involucra un aprendizaje formal que va a requerir de un poco más de tiempo, ¿cierto? Y que si logramos avanzar un poco más en todas las estructuras cerebrales que involucra el saber y el aprender leer, no solamente nos vamos a detener con la capacidad de memoria, de retener información, ¿cierto? Sino que requiere de muchas otras estructuras cerebrales para aprender a leer, como el lóbulo temporal, el parietal, el occipital, de todas las funciones, de todas las estructuras cerebrales se requieren, casi que en su mayoría, para poder adquirir el proceso de lectura, escritura y de cálculo, de memoria y trabajo, varias frontotemporales, bueno, de todo un poco. Entonces, sí es importante también tener presente esto, que esta habilidad de leer y escribir no es tan sencilla. Es una habilidad que requiere tiempo, que requiere dedicación y que requiere de un aprendizaje formal. Muchas veces la metodología no es la mejor para los niños, por ende, en ocasiones presentan como estas dificultades, estas dificultades para adquirir estos procesos. Se presentan un poco más lento, con algunos errores en la adquisición de la lectura y la escritura. Por lo tanto, sí es importante ya llegar como a revisar las habilidades, el desarrollo cognitivo del niño y también si efectivamente la metodología es la mejor. Muchas veces la metodología no es la que se ajusta al canal y al proceso sensorial, ¿cierto? Que el niño es más hábil. Entonces, debemos de tener presente que es un aprendizaje formal. Para ello, cuando no logramos, ¿cierto? Realizar un aprendizaje en nuestra escuela de una correcta lectura, se nos dificulta la escritura o se nos dificulta adquirir los procesos lógico-matemáticos. Entonces, allí, de acuerdo a este grado de dificultad, a unos criterios muy propios como la edad, la presentación de los errores, la frecuencia y la intensidad, el tiempo con el que se lleva presentando estas dificultades, pues se analiza posteriormente, eso sí debe ser por un profesional de la salud que puede identificar si efectivamente es un trastorno específico el aprendizaje. Entonces, en este slide ustedes pueden visualizar un poco que los trastornos es un término que hace referencia específicamente a un grupo heterogéneo, ¿cierto? que manifiesta desórdenes, ¿cierto? por la dificultad. Esa dificultad debe ser muy significativa para poder adquirir el uso del letreo, del habla, de la lectura, de la escritura y de razonamiento o habilidades matemáticas. Este tipo de trastornos o estos desórdenes son intrínsecos al individuo, al niño, que está muy asociado, que posiblemente, ¿cierto? Presumiblemente está debido, pues, a una difusión en el sistema nervioso. Por eso el neurodesarrollo, por eso su importancia, el neurodesarrollo en los procesos de aprendizaje. Y aquí es la explicación muy común, ¿cierto? Por la comunidad científica y es que estos trastornos específicos del aprendizaje son derivados de un proceso de neurodesarrollo. Es decir, que algo sucedió durante el proceso de desarrollo del sistema nervioso, durante el periodo gestacional de la mamá, posiblemente. Y, pues, se presenta estos tipos de trastornos. Aunque hay que tener presente también que existen entornos, ¿cierto? Que no favorecen. Entonces, no pueden estar intrínsecos también necesariamente durante el periodo gestacional, sino también se puede relacionar el entorno en el que se encuentra el niño, porque puede estar privado, ¿cierto? Privado, perdón. Privado de esta estimulación de poder interactuar. Entonces, esto también conlleva a los chicos, ¿cierto? Generar ambientes que no estimulan. Dentro de los procesos, dentro de los trastornos que se identificamos, está la dislexia. Aquí podemos visualizar un poco este primer dibujo de la dislexia. Todos los trastornos específicos del aprendizaje se inician por dis. Bueno, esa también es otra clave. Dislexia. Entonces, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje donde el individuo, en este caso los niños, presentan dificultad para adquirir el proceso de la lectura. Pese a que, pues, tiene un buen proceso académico, una adecuada metodología, que ya pasa una edad de dedicación para aprender a leer, es decir, posterior a los siete años, que lleva una presentación de estos errores en la lectura mayor a seis meses. Entonces, existen unas condiciones, unos criterios muy específicos para identificar si estamos observando un posible caso de dislexia. Y la dislexia no solamente quiere decir que los niños al leer, ¿cierto? Solamente al leer sustituye o cambia, presenta errores en la precisión de la lectura, sino que se analiza también otros factores. Entonces, la precisión de cómo lee, segundo es la comprensión, si efectivamente está comprendiendo lo que está leyendo, ¿cierto? Y tercero es la velocidad, o sea, no solamente miramos la precisión, sino otros dos componentes como la comprensión y la velocidad con la que se lee. Otro de los trastornos específicos del aprendizaje tenemos la disgrafia. Entonces, la disgrafia ya está asociada con la dificultad para adquirir el proceso escrito. Entonces, aquí identificamos que muchas veces los niños que presentan dificultades en la lectura también presentan una comorbilidad en dificultades para la escritura, porque están muy asociadas. Entonces, aquí la presentación también es de los errores que presentan los niños al escribir. Entonces, presentan sustituciones de grafemas, omisiones de grafemas, adiciones de grafemas. En disgrafia también se tiene en cuenta la ortografía, procesos ortográficos, la calidad de la caligrafía, el tamaño de la caligrafía, la precisión con la que escriben y la velocidad. En temas de caligrafía se tiene en cuenta también, pues, estos son otros factores ya de observación, ¿cierto? Que es como que tengan adecuadamente la pinza, que su trazo no sea tan fuerte porque puede cansar también la parte muscular de la mano y antebrazo de los niños. Bueno, existen una serie de observaciones que podemos hacer en el proceso escrito y muchas veces entonces encontramos que los niños presentan esa dificultad. Debemos de tener en cuenta también unos criterios muy similares como al interior de la dilepsia, que presente estos errores y esas dificultades posteriormente a los siete años, después de los siete años de edad, ¿cierto? Que tenga una presentación de esas dificultades mayor a los seis meses, que tenga dificultades o errores en su escritura, en el tamaño de la letra, en la presentación de errores, de sustitución, de omisiones, de adiciones, la velocidad, la parte caligrafía. Podemos encontrar macrografía, es decir, el tamaño de la letra muy grande, micrografía, que es el tamaño de la letra más pequeña. Entonces, en este orden de idea también debemos de tener presente estos criterios que son muy específicos. Cuando nos encontramos en nuestro quehacer, ¿cierto? En nuestra área laboral con niños que presenten esa dificultad, es importante, pues, revisar si la metodología le está favoreciendo, si logro realizar otro tipo de actividades más individualizadas y uno a uno para favorecer que los niños adquieran el proceso de lectura y escritura de la mejor manera. Si pese a todas estas estrategias no logramos favorecer que el niño adquiera con precisión, una adecuada velocidad y comprensión de lo que lee, ¿cierto? Y precisión de lo que escribe, pues, se sugiere que ustedes puedan, pues, hablar con los padres de familia para que pueda un profesional realizar una valoración si efectivamente se pueden estar enfrentando a un trastorno específico del aprendizaje. Y finalmente, pues, tenemos la discalculia, como lo podemos observar aquí en esta imagen, los niños presenten esa dificultad para adquirir los procesos lógico-matemáticos. Y aquí en el proceso lógico-matemático, pues, podemos observar niños que pueden escribir los números en espejo, es decir, al revés, que no tienen una identificación del proceso operacional que deben realizar, no identifican cuando debe ser suma o resta o diferencial, cuando es una multiplicación de una división, cuando a los niños les cuesta identificar el espacio donde debe ubicar las unidades, las decenas, las centenas, el escribir, la cantidad. Bueno, existe una serie de elementos también que se puede tener presente en hecho, ¿sí? Y de la misma manera, como lo hemos mencionado anteriormente, pues, se sugiere que puede ser realizado una estrategia pedagógica en el colegio. Si pese a esto, logramos y nos esforzamos, reforzamos, si el niño no lo adquiere, pues, se sugiere realizar una valoración. Bueno, entonces, desde aquí podemos partir cómo es tan importante conocer todos los procesos de neurodesarrollo, cómo fue los embarazos, cómo fue el desarrollo de lograr caminar, gatear, ¿cierto?, cómo fue el desarrollo de su lenguaje, porque esto nos da también una indicación de cómo va a ser su proceso posteriormente para el aprendizaje, ¿sí? Y estos tipos de trastornos específicos del aprendizaje no lo vamos a identificar cuando un niño tiene dos añitos, cuando tiene tres añitos, sino que ya se comienza a observar es posteriormente cuando van a adquirir el proceso de lectura, de escritura o lógico-matemático. Entonces, la recomendación acá es muy importante, es continuar leyendo, continuar sensibilizándonos un poco de los cuidados que debemos de tener con los niños en esta primaria infancia, en los primeros siete años de vida es vital porque el cerebro del niño está en constante desarrollo. Eso no quiere decir que posteriormente se continúe desarrollando, se continúe desarrollando muchísimo, pero los primeros siete años de vida adquieren mayor proceso de madurez a nivel cerebral. Entonces, esa es la reflexión que tengo para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias.